Amor, ayer y ahora, obviamente, ya. ¿Qué es amor? Ay, sí, ¿vieron? Ay, qué pena. Ayer yo veía un reel como que salían los primeros soldados caídos. Caídos. Ay, qué tristeza. Yo ya en mi edificio vi un soldado caído. Sí. No quiero decir quién fue, pero me dijo, ¿qué ves? Ayer me declaré y me dijeron que no. Me dijo, no, soldado caído. Le dije, no. Muy buenos días, señoras y señores. 9.32 de la mañana. La mañana iniciamos de este programa, que lo hacemos con tanto amor y que sabemos que tanto le gusta. Saboreando la mañana, gracias por su sintonía. Hoy, 15 de febrero, ¿qué tal pasaron el 14? Lo festejó gordito usted que estaba así todo... No quiero decir esa palabra porque puede sonar muy fuerte. Estaba on fire. Ay, ganocito. Ganocito de amor, ¿dijo? Sí, siempre estoy ganocito. De amor, de una buena cena, eso me refiero. Todo tranquilo, todo tranquilo. Todo bien. ¿Pasó bien? Tenía trabajito. Ah, entonces no lo festejó, se espera el día de mañana o el día sábado. Pasé con el bebé trabajando. Sí, sí. Andaba todo como ganache de chocolate ahí. No, trabajando con los compañeros. Ay, ¿de qué te estaba haciendo? Teníamos grabación. Ah, bueno, muy bien. Tú, Mirtini Quintini, si le trajiste postreo a la jefe, está diciendo. No pude, jefe, porque me había olvidado que tengo pico y placa. Y la cara me pasa bien, entonces me toca caminar. Que ese pastel que hizo ayer, nunca, nunca comparte. Yo le sé llevar con todo mi amor cuando hago así mis recetas. Toma Quintini para que pruebes. Nunca nos trae ni un solo pedacito de todo lo que hace Martín. No, si usted es... El que come solo, ustedes solo juzgan. Mentira, no estamos juzgando, estamos pidiendo que compartas. Es que no, porque la jefa no va a probar. A la jefa le va a gustar y la jefa me va a ir cocinando acá. Porque le va a gustar, le va a encantar. Ah, no, pues entonces dice que cambia el chef. No está haciendo nada mal, ¿no? Entonces. Pero también tengo que probar. Mañana me traigo, jefecita. Pero bueno, qué gusto saludarnos. ¿Capa, mañana no está malo? Mañana. No, se aguanta. No está malo, se aguanta. Bueno, muy bien. Bueno, qué gusto saludarnos. Bienvenidos a Saboreando la Mañana. ¿Y de qué estábamos hablando? Ah, de los soldados caídos, de cómo pasaron San Valentín. Esperemos que haya pasado bonito el día de ayer. Claro, de cierta forma sí es positivo cómo mueve la economía, ¿no? Y récord para Ecuador en la exportación de flores. Sí, sí, sí. Récord para Ecuador. Qué bien que todo el mundo esté regalando flores ecuatorianas. Así le digan que no, igual que hay cosas hermosas flores ecuatorianas. San Valentín y el Día de la Madre son días realmente muy importantes para el sector florícola. Sí, es que nuestras flores definitivamente son de las mejores. Las flores del mundo, consideradas así a nivel mundial. Aquí se queda solamente así como... Sí. Lo, lo, lo... Mira, Quintana, arréglame esto que me veo el cable blanco ahí, me desespera. Ahí está. A ver, ahí fue. No sé, yo se estoy empujando. Ahí, ahí, muy bien. Sí, nuestras flores son de las mejores del mundo, así que bueno, qué bueno también para el sector, obviamente, florícola, que se batió un récord, ¿no? Muy bien, nos encanta. Qué bonito, oiga. Recordamos nuestras redes sociales para que nos comiencen a seguir y también pues que puedan interactuar junto a nosotros aquí en Saboreando. La mañana es arroba TVC Saboreando. Nos puede seguir en TikTok, en Instagram, en X no tenemos, ¿no? Sí. También hemos X. Ah, sí. Sí, mire, ve. Ay, Kero, el día de ayer una de las televidentes me dijo, Kari, ¿cuál es el número de teléfono del programa? Y la verdad es que no me lo sabía. Me dijo, es que los números son tan chiquititos que no alcanzo a anotar. Kero, ¿puedes leer, por favor, que tú tienes buena vista el número de teléfono para que nuestra televidente pueda anotarlo y pueda escribirnos? Ahí está, ahí está. Ahí está. Yo le veo. Dice. 0-9-8-5-1-7-9-1-4-3. Muy bien. Yo me sé el número de dos en dos, pero si me lo dicen de tres en tres me voy a quedar en frío. De dos en dos, a ver, Dí. Ahí está. 0-9-8-5-1-7-9-1-4-3. Muy bien, Mirtini. Pero si me lo dicen de tres en tres, igual que el mío, no me lo sé. Sí, eso nos pasa a todos. Yo creo que eso sí nos pasa a todos cuando nosotros ya nos sabemos de cierta manera nuestro número de cédula, nuestro número de celular, y claro, nos lo dicen de otra manera. Y uno, a ver, despacito, de a poquito, y uno va haciéndolo en su cabeza. Pero ahí están los dos números de teléfono, el número de teléfono de nuestro WhatsApp para que usted pueda escribirnos y, obviamente, compartir su opinión sobre la pregunta del día. Gordito, usted tenía que dar un dato curioso. Oye, usted está dándole un dato curioso porque cerca de mil millones de dólares en flores, señoras y señores. Eso es lo que se fue en el año 2023, eso fue en el año 2023. Y se dice que para este año sí se preveía un aumento y, de hecho, salen alrededor de 400, más de 400 vuelos de carga llevando las florecitas para San Valentín, de acuerdo al sector que exporta flores. Se da cuenta, más de 400 vuelos de carga llevando nuestras hermosas flores de Puerto Rico. Pero dale un datito, ¿no? Y mueve cerca de un billón de dólares en exportaciones. Y ojalá, pues, no se ponga más tensa la relación de Ecuador con Rusia, porque Rusia también es uno de nuestros consumidores de rosas más grandes. Y ahorita, pues, hay pequeños rosas que tenemos ahorita de Ecuador con Rusia que esperemos que se solucionen, porque la política internacional está justo para eso, para llevarlo bien, bien. ¿Saben qué? Yo el otro día hablaba con una persona experta en flores y, claro, me contaba que la diferencia que tienen nuestras rosas es que, por ejemplo, Colombia también es un gran exportador de rosas, pero tienen rosas fijas. O sea, me voy a inventar aquí. Tienen cinco clases de rosas y esas rosas son las que se exportan y listo. En cambio, Ecuador tiene diseñador de rosas, o sea, diseñan rosas, claro. Y eso es lo hermoso, que se hacen ciertos injertos de distintos tipos de rosas. Es por eso que nuestras rosas son tan apetecidas, porque no solamente tenemos esas cinco variaciones de rosas, sino una infinidad, que de hecho, cuando ciertas marcas que son reconocidas a nivel del mundo quieren un color específico o hacen algo, nosotros estamos preparados para poderlas hacer. Y, claro, la marca más grande, no sé, una marca súper conocida, quiere esas rosas para hacer el lanzamiento de su nueva cartera, de su nuevo lo que sea. Las rosas ecuatorianas son las preferidas, porque nosotros hacemos esa fusión y esa mezcla de colores. Entonces, por eso es que nuestras rosas son definitivamente... Hay esa rosa, esa rosa eterna, que va a durar más que esa relación, que ese matrimonio. Esa rosa es eterna, esa rosa. Y por eso es que está en las bodas reales, en los grandes compromisos. Es que lo mejor usted lo ve ahí, ¿no? En Roland Garros y en esos grandes super eventos. Y uno acá en Ecuador quiere comprar un racimo de rosas, un buen racimo de rosas, así como medio bien armado, bien tujito. Yo creo que eso te puede costar por aquí en Ecuador, que será unos 60, 70 dólares. En otros países... No, super pro, perdito, yo vi hasta 300 dólares. Pero claro, en otros países, una rosa simple, común y corriente, es regalar, ya te cuesta 250, 300 dólares, y sin hablar de tremendo arreglo floral. Entonces, por eso realmente es muy, muy, muy costoso y muy valoradas nuestras flores ecuatorianas. Qué bueno, después de haber hablado de nuestras hermosas rosas ecuatorianas y flores ecuatorianas, vamos a pasar a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Cómo has enfrentado situaciones que afectan tu salud mental? La salud mental es tan importante, el bienestar mental es tan importante y es un conjunto de un montón de cosas, ¿no? Y ¿saben qué? Yo creo que la salud mental se la deja un poco de lado porque es algo como no visible. Porque, por ejemplo, si hablamos de ejercitar nuestro cuerpo, claro, nosotros empezamos a ver resultados en nuestro cuerpo físicamente, o sea, los podemos ver, y claro, decimos como, ah, sí, hay un cambio. Pero en cambio en la salud mental, como simplemente, y simplemente digo entre comillas, ¿no? Porque es súper importante, no nos dedicamos a trabajarla y no nos damos cuenta la importancia que tiene, y por eso mucha gente simplemente deja pasar y no trabaja absolutamente nada, pero la verdad es que es importantísimo. Y es un dolor también, entre comillas, que lo dejas pasar, ¿no es cierto? Porque no es como un dolor de estómago. Exacto. Que te vas al médico, buscas una solución, buscas un fármaco, buscas una atención médica rápido o cualquier otro tipo de padecimiento físico que vas a buscar una atención oportuna, ¿no? Lo vas dejando, lo vas posponiendo, lo vas dejando de lado y te vas preocupando de otro tipo de situaciones y lo vas dejando siempre para el último. Pero el tema de enfrentarlo, no necesariamente, o sea, yo creo que lo más óptimo sería siempre acudir donde un psicólogo, pero también hay formas de uno que uno tiene, pues, como para curarse o para sanarse. Una de ellas, como para que la gente tenga una idea de cómo puede interactuar junto a nosotros, es quizás, a ver, ¿cómo te va a preguntar? ¿Cómo enfrento estas situaciones de salud mental? Quizás alejándome de esa persona que me está generando ese sentimiento. Otras personas dicen, yo lo hablo, lo hablo con mis amigos, lo hablo con mis amigas, lo hablo con mi familia, porque también el tema de hablar ayuda a que uno, pues, se desahogue, porque hay personas que también se quedan calladas y eso lo están guardando, es igual que uno haya depresión. Otros dicen, a ver, yo me lo descargo jugando fútbol, yo me lo descargo haciendo deporte. El tema de la salud mental, todos tenemos una forma, un termómetro de irlo midiendo e irnos descargando. Otras personas dicen, me voy a la montaña, hago ciclismo, hago muchas otras cosas, porque realmente eso ayuda también a nuestra salud mental. Yo voy a moto, cualquier cosa. Alejarse de personas también es salud mental, bloquear personas de Instagram también es porte de salud mental. Uy, en redes, ya que pone el ejemplo, yo creo que en redes sociales lo más sano que hay en el mundo es bloquear a la primera. Sí. O sea, porque tener un aviador, porque hay muchos, hay muchos, exacto, o dejar de seguir, hay mucha gente tóxica que te contamina con malos comentarios o que te odia de forma gratuita, simplemente bloquea y listo, y sigues, ¿no? Y se acabó. O lo dejas de seguir y continúas tu vida y listo. O páginas noticiosas también. Yo tuve que dejar de seguir algunas páginas noticiosas, porque ya cada rato era crimen, muerte. No, no, y era como que, uy, Dios mío, no, no, ya eso me está deprimiendo a mí, porque también hay cosas positivas para ver en el mundo, ¿no? Y no solo las cosas negativas. Entonces, por salud mental, los dejé de seguir, no los bloqueé, dejé de seguir. La verdad, la salud mental también tiene que ver muchísimo con nuestros pensamientos y eso no nos damos cuenta. Nosotros tenemos millones y millones de pensamientos en el día y pensamientos conscientes son la parte más pequeñita. Hay que tomar en cuenta esos pensamientos inconscientes que también nos están rondando en la cabeza. Y claro, son inconscientes, pero tenemos que traerlos a la conciencia porque muchos de esos sí nos pueden estar haciendo muchísimo daño. Por ejemplo, si usted quiere emprender un negocio y empieza esa cabeza y empiezan esos pensamientos y usted ya tiene claro qué es lo que tiene que hacer, pero empieza eso a darle duro y a decirle no puede, exacto, no lo vas a lograr, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Entonces, son esos pensamientos que muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta que están aquí en nuestra cabeza, pero claro, es importante llamarlos a la conciencia también. Yo creo que para mucha gente también es bastante complicado entender esto de salud mental, así que quiero leerles un poquitito para que logremos entender exactamente qué es esta salud mental. Cuando se habla de salud mental, se hace referencia al equilibrio que existe de un individuo en su entorno sociocultural, de manera que sus pensamientos, emociones y comportamientos le permitan desenvolverse como un ser independiente en sus ámbitos laboral, intelectual e interpersonal. Es lo que estábamos diciendo, porque claro, los pensamientos te llevan a acciones, las acciones, a resultados y por supuesto, todo inicia por los pensamientos. Así que tenemos que entrar, yo creo que, un poquito más en esta conciencia en cuáles son esos pensamientos y pensamientos que de hecho muchas veces solamente se instauraron en nuestra cabeza porque mi papá pensaba así, porque mi mamá pensaba así, porque en el colegio me dijeron esto y eso se quedó grabado en mí. No es ni siquiera que yo piense que las cosas son de una u otra manera, simplemente son estos pensamientos que se instauraron en mí por referentes con los que crecimos. Entonces, sí es importante darle una pausa a nuestra vida y darnos cuenta qué es lo que puede estar pasando, cuáles pueden ser esos pensamientos que están interfiriendo en mi vida y que tal vez no me permitan ser feliz, no me permitan realizarme como persona. Los buscamos, no nos damos cuenta, como dice Karen, es muy cierto, no nos damos cuenta de esos pensamientos, a veces el vivir en polos, porque claro, hay muchas personas que piensan diferente, pero si usted vive en un polo, es como que necesita pelear con el que está en el otro polo, pero estas personas que digamos son extremadamente fanáticas del invento Barcelona y de repente en sus redes sociales comienzan a seguir al periodista más hincha de Melec y se torturan viendo eso y le encanta discutir en redes sociales con él y eso no se da cuenta que le está afectando a su salud mental. Entonces, reconocer y decir como que, mira, yo que estoy en un polo, que cuando vives de un polo, polo, estás buscando al otro polo para pelearte, para discutir, para lo que sea, y eso afecta a su salud mental, pero no nos damos cuenta de eso. Hoy, quizás con nuestro especialista, podemos preguntarle también ese tipo de cosas. ¿Cómo darme cuenta que estoy teniendo pensamientos negativos, pensamientos destructivos, pensamientos que me minimizan como persona, como ajá, que me provocan ansiedad, como dice la jefa, que es muy cierto? Porque no nos damos cuenta. A veces te dicen, oye, Martín, te voy a dar una oportunidad y mi cabeza de una me comienza a sabotear, como si no, no lo voy a lograr, mejor no acepto ese trabajo porque, no sé, tengo miedo y todo, y te saboteas. Y esos pensamientos nos generan también muchas cosas negativas y son cosas que pueden afectar a la salud mental. Y gracias a la gente que nos está escribiendo que nos dice que es bueno que hablemos de estos temas porque en realidad es algo que no nos damos cuenta y que es tan común y que está tan presente en la gran mayoría de la población, ¿no? Es realmente preocupante que le dejemos tan de lado, que lo releguemos tanto. Vamos a marcar una primera pausa en este Saboreando la Mañana de este jueves, en esta semana tan peculiar, tan chiquitita, tan soleada y sabrosa. Qué rico, así es. Está deliciosa, está deliciosa la semana aquí en la capital. Claro que sí, ya está preparando la tonguita que va a haberle. Qué rico, qué rico. Hoy tenemos Tonga aquí en Saboreando la Mañana. Ahí tengo hoy Tonga. ¡Pausa! ¡Y volvemos! ¿Puede que venga? Ya, aquí. Muy bien. Léame la pregunta, que gordito. La pregunta dice así cuando son las 9.52 en la mañana. ¿Cómo has enfrentado las situaciones que afectan a tu salud mental? Y ahora sí, vamos a leer los comentarios de la people, de la gente, que gracias por interactuar junto a nosotros. Por acá nos dicen, pues con mucho temor y con ansiedad. Por ahí un caballero nos cuenta esto. Vamos por acá. Dando gracias a Dios, no he tenido, pero creo que debe ser fatal tener problemas de salud mental. Por acá nos dice nuestra amiga, que más vamos a ver más mensajes. Mensajitos por acá. Uy, buen día. Yo trabajo mi salud mental con ayuda espiritual. Primero Dios, luego conversando con mi psicólogo Alejandro Aritz. Es muy bueno. Y el guía espiritual es la base de mi existencia. Siempre ha sido un sacerdote jesuita pues que la ayuda. Soy Sandra y San Valentín la pasé súper hiper romántico. Pasé el 80% en la cama. Comí riquísimo. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Eso también ayuda a la salud mental. Parte de la salud mental. Sí, sí, yo también. Bueno, es cierto. Pero me gusta mucho lo que dije. La salud mental con algo espiritual también ayuda bastante a la salud mental. Sí, claro que sí. La parte espiritual y vuelve y juega siempre que decimos espiritual. No nos estamos refiriendo a una religión porque para mucha gente simplemente en mi caso, por ejemplo, como yo les he dicho, yo no soy de ninguna religión pero para mí Dios es una parte demasiado importante en mi vida. Entonces, al decir espiritual no nos estamos refiriendo a ninguna religión sino que en general la parte espiritual, esa paz que tienes contigo, yo creo que sí es súper importante. Aparte, yo creo que una de las cosas fundamentales en la salud mental es esta manera de gestionar de una forma efectiva de cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Yo creo que ahí nos podemos dar un poquito de cuenta de cómo está nuestra salud mental. Si estás en el auto y te coge, no sé, y viene un carro y se te pone adelante o se te mete y tú le pitas desesperado y le empiezas a insultar, ahí sí hay una banderita roja que es lo que está pasando dentro de ti para que estés reaccionando de esa forma y ahí lo que pasa, gordito. Y ahí puedes darte un poco de cuenta de cómo está tu salud mental. Cuando tienes algún problema, ¿de qué forma tú lo estás, de qué forma tú estás respondiendo ante este problema? Si es con gritos, si es con pelea, ahí, hey, es otra banderita de que algo está pasando en tu salud mental. ¿Qué pasa, Bea, gordito? ¿Por qué? ¿Por qué haces esa carita? Es que mi tráfico me pone mal. Me pone mal. No lo puedo ocultar, ustedes lo saben. Sí, sí lo saben. Pero gracias, usted ya sabe que eso le genera mal y ya lo cambio. O no va. Por ejemplo, así es. Hay personas que dicen que yo me enojo mucho y piensan que la idea es como no enojarse mucho, es entender qué me hace enojar y cambiar eso, no cambiar mi personalidad. Capaz mi personalidad es así, enojona. Pero me di cuenta que el tráfico me genera. Entonces, evitar eso, eso ya es salud mental. ¿Y cómo reacciono también ante esta situación? Si el gordito ya sabe que le estresa, tampoco creo que usted esté insultando en el carro, mientras está. También está así como, ay, Dios mío. Pero claro, puede buscar ciertas opciones que le pueden ayudar. Poner rock que a usted le encanta y poner esa música que a usted le puede ayudar a relajarse un poco. Eso le ayuda un montón también. Exacto, a su salud mental. En todo caso, lo que hace el gordito es si vamos a salir y dice viernes, venir a Quito, no, yo no hago porque yo sé que eso a mí no me gusta. La gente sabe que no me invita y ya saben que no tienen que invitarme. Simplemente estás deteniendo para no explotar porque sabes que es algo que te afecta. Entonces, son esa clase de cosas, pero yo sí creo que es súper importante darse cuenta de esos detallitos porque a veces uno dice como, ay, no, yo sí estoy súper bien, no me pasa absolutamente nada, pero claro, si tu hijo viene y grita cuando tú llegas del trabajo, ¿cómo reaccionas? Si grita y tú gritas más y tienes una reacción, es que ahí algo está pasando. Entonces, yo creo que sí es importante darse cuenta de esa clase de cositas y por supuesto, ir trabajándolas. Eso es importante. Yo me hice team gordo, yo me hice team gordo porque yo hasta las 6 de la tarde me invitan algo a las 6 de la tarde y yo no, yo digo no. Por mi salón me voy a estresar estando en el tráfico y yo prefiero no evitar hago todas las cosas antes de las 5, de las 6 como para las 6, 5, 6 estar en mi casa, he hecho todo porque si no, la perdía. Te invito a un programa de radio, es el peor lugar de Quito, no, ya qué hora, es hasta las 5. Ya le han invitado como 8 mil veces y no, no, gracias, no quiero. O sea, ni así me ponga taxi. Oye gordito, y el tema de decir no también es salud mental, nos cuesta decir no, nos cuesta un montón y claro, nos genera muchos problemas porque no podemos decir no a ciertas cosas. Vamos a leer más mensajes, buenos días, la salud mental es muy importante, los problemas comienzan cuando vives cosas difíciles como peria de trabajo, una ruptura amorosa y no nos damos cuenta ni podemos manejar los pensamientos que nos hacen sentir depresivos y ansiosos, lloramos mucho, se vuelve inmanejable, entonces, es momento de buscar ayuda profesional que nos ayude a manejar lo que estamos atravesando. Saludos, nos cuentan por acá. ¿Sabes qué? Qué lindo. Esteli. Esteli, qué lindo lo que dice y creo que hay que profundizar un poquito en una de las cosas que dijo y es que hay cosas que se salen de nuestro control, hay cosas que simplemente ya no están en nuestro control, entonces, claro, ser un buen trabajador está dentro de mi control, pero si me votan del trabajo, no está en mi control, entonces, también creo que es súper importante empezar a ver estas cosas con las que nosotros sí podemos trabajar porque dependen simplemente de mí y otras cosas que están afuera que no dependen de mí, yo no puedo hacer, yo no puedo controlar el tráfico, no puedo, entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que depende de mí. Como dice el gordito, no salgo a esa hora porque esa hora a mí no me va bien, entonces, creo que sí tenemos que darnos cuenta de cuáles son estas cosas que yo puedo controlar que están en mis manos y las otras que no están en mis manos, entonces, depende de eso tomar ya las decisiones. Gracias por este mensaje también muy bonito, dice, muy excelente día con respecto a la pregunta, este es del feriado, la de abajo, pero ya está leyendo la del feriado, yo pues... Pero la bondad, se está feliz de la vida a toda la gente desahoreando la mañana. Es que arranca mi bolita, arranca mi bolita, yo pensé que había mandado varias veces el mismo mensaje, dice, muy excelente, muy excelente día, amigos desahoreando la mañana, un saludo y un beso a mi madre, Luz María Té, con respecto a la pregunta, es difícil, pero reconocer es el primer paso, somos sus fans, es verdad, reconocer es el primer paso, reconocer que algo me está generando un problema, que algo me está generando insatisfacción o no una buena calidad de vida es lo más importante, porque a veces andamos por la vida mal genios o enojados y no sabemos qué, por qué, todos nos ponen mal genios, pero no sabemos cuál es la raíz de que nos tiene tristes, deprimidos, mal genios, cabizbajos, eso es importante reconocer. Quintana, verás, mientras tú estás hablando y dando tu punto de vista tienes que abrir otro mensaje, ya me di cuenta, por eso te demoras, mientras hablas, abres el otro y ahí puedes seguir, no, dale, dale, no, si está bien Quintana, pero solamente, no me pida un hombre que haga tres cosas al mismo tiempo, estás hablando y solo le das click a que se abre el otro y ahí ya puedes al tiempo. Ahí estoy hablando, estoy viendo y me distraigo y me quedo así. No veas, solo da click, a que se abre. Ahí está, por acá dice, hola chicos, ¿sabían ustedes que la mente es la responsable de fabricar las emociones? El sentimiento es la reacción física a esas emociones, el cuerpo somatiza, habla y debemos aprender a escuchar. Ay, qué bonito, yo sí estoy de acuerdo, mucha gente difiere en eso y de hecho, ahorita tuvo, yo lo hicieron a esta gente. Ahorita hubo un problema súper grande en México con un doctor y con un médico y con la hija de Eugenio Derbez, con Aislim Derbez y ya tiene un podcast y claro, ella a su podcast invitó a un doctor también, pero él también, aparte de ser un médico estudiado, se fue por una parte holística y hablaba de que se somatiza, de que el cuerpo somatiza ciertas enfermedades de acuerdo a nuestras emociones y claro, este doctor le catalogaba, el otro doctor le catalogaba como un charlatán y volvemos a lo que decíamos antes, la polarización, creo que estábamos hablando de eso en el carro, ¿no? que hablábamos de polarizarse, de estos polos y claro, en cuanto a opiniones, en cuanto a la radicalización, exacto, a ser tan radical en las opiniones, yo estoy de acuerdo con lo que dice nuestro amigo, para mí también el cuerpo somatiza, el cuerpo nos da ciertas alarmas que nos dice, hey, está pasando algo, date cuenta de qué es lo que está sucediendo, hay muchos que no están de acuerdo con eso, pero ahí sí es súper respetable. también de la entrevista de Rafa Nadal que les mandé hoy día, ¿no? Ah, la enseña. Ahora lo está quemando el feminismo extremo, lo está acuchillando a Rafael Nadal porque tuvo una entrevista donde él hablaba del tema de los ingresos hombres versus mujeres en el ámbito de los deportes, que creo que me parece un interesante debate que deberíamos tratarlo también. Al gran Rafael Nadal le hicieron una entrevista, me parece interesantísimo. Lo que decíamos, no está malo tener una postura, es bueno tener una postura en la vida y tener como un criterio de lo que te gusta o no te gusta, pero cuando te vas a un extremo... Te crees dueño de la verdad, te cajas de la verdad y comienzas a atacar al otro lado de una forma de que se sienta, inclusive es como amor y odio, te odio, pero te amo. Pero vamos por acá, más mensajitos, dice, hola chicos, buenos días, la mejor salud mental que el ser humano puede experimentar es no tener gente tóxica a tu alrededor. El resto de cosas se soluciona escuchando música, relajando, relajándose, es divino chicos, la música también es una forma de desestresarse también maravillosa. No sé si vieron la cuenta de Franco De Vita ayer que empezó a... Junto al piano Yo sí lo compartí mi historia y no podía más. Franco De Vita ayer agarró y se puso junto al piano y empezó a... Antes de ayer fue bebé. También ayer. Ah sí, también. Empezó a soltarse fragmentos de sus canciones. Qué monstruo. Es un prodigio. Sí. Es una de esas gente... Yo sí compartí, jefa. No de mis redes. De esos músicos que yo digo tocado por la mano de Dios digo yo para escribir e interpretar. De acuerdo por lo mismo. Monstruo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No, jefa, pues te ignoraba. A usted también. Esas cosas. No vieron lo que manda de la cucaracha, jefa. Nadie quiere ver cosas de cucaracha, jefa. ¿Saben qué? También yo creo que sí es... Reír. Sí, reír. No, reír es una terapia maravillosa. A mí me encanta esa terapia de reírse y de reírse así que uno ya no pueda más que siente que ha hecho así como 100 mil abdominales porque ya duele el estómago. Qué rico. Y juntarse con estas personas vitamina, ¿no? Juntarse con estas personas que están abiertas a darnos buenos consejos. Exacto. Que están abiertas a aportar a nuestra vida. Que no exista que te juzguen, que haya críticas. De verdad, yo creo que eso es parte importantísima de poder tener una salud mental sana. Juntarte con estas personas vitamina que te inyectan, que no son como los vampiros que te drenan. No, estas te inyectan. Así que eso también es bueno. No como la jefa, que la jefa es persona racumín. Vamos por acá. Cóbrele la mención. Ahí está. Cóbrele la mención, jefa, para empezar. Hay un veneno. Cóbrele la mención para empezar. Cierta la mención ahí. Yo necesito juntarme con esas personas que te inyectan cerveza. Cerveza. No, no, es verdad. Y el reír es de las mejores terapias, del reírse de uno mismo y no solo de los demás. Pero ¿sabe qué, gordito? Lo que usted dice sí es cierto. Porque, claro, puede ser como un chiste, ¿no? Estas personas que te inyectan cerveza pero son personas que a usted le hacen bien. O sea, que es un grupo, claro, es un grupo en el que te diviertes, en el que la pasas bien, en el que disfrutas y que de verdad, cuando sales de la reunión, recuerdas y dices qué chévere, es que la pasamos y hablamos y de tal anécdota. eso sí es persona vitamina. Para cada uno es totalmente diferente una persona vitamina, ¿no? Lo dijo acá Iván Vallejo, que esos amigos que te invitan a subir las montañas, los amigos que también te invitan al barro, también son buenos. todos son buenos. Qué sabios, Iván Vallejo, Iván Vallejo, tienes buena sabiduría. Si está mucho tiempo ahí, también es algo malo. Pero dice, buenos días, cari gordito y Martín, bellos. Dios los bendiga. Gracias. Contestado la pregunta, la salud mental no es algo que se ve, pero que está ahí, afecta a la persona. Pienso que para controlar eso, el primero y mayor refugio es Dios. Seguido de descargar en alguna persona de confianza y tercero, hacer alguna actividad que le ayude como terapia. En mi caso, es hacer manualidades. Lindo días, chicos, soy Tatiana de Carrera. Muchas gracias por el tractor. Pero también solo como tocando un poquito y que también a veces hacer un poco controlar con quién nos descargamos, porque a veces sí agarramos la gente de basurero, que sí da pena. Yo sí tengo panas que voy y me descargo cosas con ellos y también me olvido que ellos son personas y los agarran de basurero. Pero está bien de vez en cuando. De vez en cuando está bien. Porque para eso también estamos los amigos. A la familia también es duro porque la familia también le coge uno a la familia de basurero. Sí, total. Lo que pasa es que yo creo que es importante. Sí, es importante. Si en ese momento tú estás de basurero, que entre por aquí y que salga por acá, que no te quedes cargado de esa energía de la otra persona, pero permitirle que se descargue y tú solamente quedarte calladito y dejar que hable y hable y hable y diga lo que tenga que decir está bien porque para eso estamos también los amigos, los familiares y mi hermana viene y se descarga todo lo que tiene que descargarse y yo no. Pero pasa con la familia también. Yo me acuerdo que me agarraban por ahí mi mamá y que no, tu papá, tu papá, tu papá y yo me estresaba al día siguiente ellos amor y felicidad y yo estresado. Todo bien, no, sí, amor. Hasta que le dije no, no, ya, sus problemas son sus problemas y de vez en cuando la agarran. Me parece perfecto. Pero a lo mejor no se arregló porque serviste de esponja ese rato de basurero pero no siempre, no siempre. No siempre, ajá. El liberarse y descargarse contra la persona como dices, clave también es clave pero siempre hay que tener un límite donde también tiene que ser de lado y lado. Si no, lo agarran de basurero uno, que nos ha pasado mucho. Sí, a todos, yo creo que a todos. Hemos sido los que botan la basura y también los que recogen la basura. Como mis amigos que me hablan de sus exnovias y uno les cochea, les da y después vuelo y digo, ¿sabes qué? Deje así. Deje así. Deje así. Descargo saliva y energía. Facture la terapia, hermano. Facture la terapia porque ya en esos casos ya debería facturar la terapia. Ya mucho también, claro. Por acá. Ay, me está abriendo la rodilla y es que le cambió. A ver, muy bien. Y dice, buenos días, Kari. ¿Cambiaste? No, abrí ese, no sé. Ya, pero sí cambiaste entonces. Buenos días, Kari, Esteban y Martín. Admirados y queridos, muchas gracias. Soy Isabel, fui víctima de una estafa extorsiva que ha afectado demasiado mi vida porque sigue la amenaza, Dios mío. Y el miedo, estoy con psicóloga y me remiten a psiquiatra. Solo quien está sufriendo algo así puede decir lo poderosa que es la mente. Aunque se recurra a Dios y a aceptar es muy duro. Sí, totalmente. Uy. Totalmente. El tema de dinero. Y es lo que nosotros hemos dicho varias veces aquí en el programa. Nosotros lo podemos decir porque no hemos, en este caso, vivido, gracias a Dios, lo que tú estás pasando y por supuesto que debe ser una situación súper dura y claro, la mente es demasiado poderosa pero creo que ya tomaste acción ante esta situación que es donde, y que es ir a un psicólogo, si el psicólogo pues te da paso al psiquiatra es por algo porque seguramente lo necesitas y yo creo que ya haber dado ese paso sí es súper importante. muchas personas se quedan en eso, en el miedo, en el temor, en la ira, en sentirse víctimas y no hacen absolutamente nada al respecto sobre el tema. En tu caso, tomaste la decisión y ya estás yendo donde el especialista que te va a poder guiar en este proceso. Entonces, yo creo que eso es de aplaudir, la verdad. Y el tema de dinero es duro porque ¿qué haces cuando tú inviertes una plata y te estafan? O sea, uno se queda con ese sentimiento de me estafaron de lo que sé y todo y es una cosa que te puede estar comiendo y te puede estar comiendo poco a poco, poco a poco. A mí también me ha pasado que he perdido plata en ciertas cosas y tienes dos opciones, esa es mi solución. La primera, ya lo dejo pasar, pasó, ya me estafaron, aprendí de no hacer negocios tan rápido o me quedo carcomiéndome de que me deben plata el resto de mi vida y envenenándome poquito, 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 pensando en cómo me estafaron. Entonces, ese tema también es complicado, ¿no? Es cuando se me pedió con la cara y a veces tener mala memoria es el camino para la felicidad. Olvidas, ya me estafaron, aprendí y sigo. Aquí tenemos una respuesta que nos hace varias preguntas, entonces, jefecita, no sé si hay tiempo como para hacerlo, ya. Dice, hay que tener control pero es muy difícil cuando te hacen daño, solo quieres huir, lo importante es salir, pero no todos reconocemos que debemos librarnos de lo malo. Gracias por leer, saludos chicos. ¿Ustedes qué recomiendan hacer cuando no hay dinero eso te lleva a rendirte y si no tienes oportunidades, ¿qué hacer? Gracias por este tema, ahora la mayoría pasamos por esto. Wow. Es complicado. Es sumamente complicado, es muy difícil. Quizá el tratar de buscar nuevas opciones, no rendirse, tratar de levantarse todos los días con el espíritu altivo para tratar, yo creo que la buena energía va finalmente a seguir atrayendo buenas cosas y tratar de buscar nuevas opciones, tratar de buscar en los nuevos talentos, quizá en los talentos que a uno le ha dado a Dios para buscar qué nueva cosa se puede hacer y poco a poco ir subsanando porque es complejo, es sumamente complejo, el tema económico es durísimo. Es durísimo, el tema económico es súper, súper, súper duro, pero yo creo que mientras estemos vivos y mientras tengamos la oportunidad de abrir nuestros ojos, rendirnos, no es una opción, es salir adelante, es buscarle, como dice el gordito, buscar nuevas cosas, intentar moverse por cualquier otro lado, yo creo que si cada uno de nosotros se pone a pensar todo lo que ha hecho en su vida es impresionante, pero no nos hemos rendido, uno ha sido mesera, he vendido empanadas, he vendido mi granola, he hecho, o sea, miles de cosas para no quedarnos ahí, entonces yo creo que es importante eso, vuelvo y repito, mientras tengamos esa oportunidad de cada día abrir los ojos, rendirse no es una opción, darle la vuelta, como decía el gordito, todos tenemos talentos, todos tenemos talentos hermosos que Dios nos ha dado y buscarle por ahí y ver cómo se hace, sucede mucho gordito, yo no sé usted qué opina, que mucha gente dice, por ejemplo, me voy a trabajar, no sé, a Estados Unidos, a Europa y voy a salir a vender empanadas, sí, porque allá nadie me conoce y porque allá yo lo voy a hacer, pero por qué no hacerlo también aquí en tu país, exacto, intentarlo aquí y dar la vuelta, a ver qué es lo que se puede hacer, porque seguramente para esos problemas tan duros que estás enfrentando y para esa situación tan complicada tiene que haber alguna salida, siempre, siempre, siempre existe una salida para todo, así que rendirse, no, ni que esté dentro de tu vocabulario esa palabra, adelante y a trabajar. Y por supuesto también, si es que algún emprendimiento o alguna cosa sale ahí, aquí estamos para apoyar. Total, gordito, al 100%. Para eso estamos. Para eso estamos. Así es, muchísimas gracias a nuestros televidentes, tenemos muchas más respuestas que las vamos a seguir leyendo más adelante, pero ahora es momento de este segmento que tanto nos gusta y tanto le gusta también a nuestro Keru. Cuéntame más, Keru. Así es, mi querida Kari, gordito y amigos televidentes, cuéntame más, un segmento que le trae cosas curiosas que quizás usted conocía o no conocía, pero vamos a ahondar un poquito más. Hoy tenemos una invitada muy especial, Amparito Estrella, naturopata, que nos va a comentar un poquito, quizás usted ha escuchado hablar por ahí sobre las flores de Bach o de Bach, no importa cómo usted las pronuncie, depende, depende su inglés o si no quiere, solo dice Bach, pero estas flores de Bach que también se han vuelto muy famosas para que nos relaje, para que ahorita que estamos hablando también de este tema de la salud mental, de que nos estresamos, de que vivimos en un mundo muy caótico, estas flores de Bach también pueden ayudar a relajarnos y servir como una terapia. Bienvenida, mi querida Amparito, cuéntanos un poquito y arranquemos por lo más importante, ¿qué son las flores de Bach? Bueno, buenos días con todos y todas. Las flores de Bach son un sistema de terapia floral que fue creada por el doctor Edward Bach, él es un inglés, un médico inglés, un médico patólogo y que a medida que fue implementando su medicina clínica, fue dándose cuenta que las personas hacían o enfrentaban las enfermedades de diferente manera, a pesar de que sea la misma enfermedad, las personas la enfrentaban de acuerdo a su emoción que estaban sintiendo. Entonces, fue haciendo un análisis, un estudio y de ahí una investigación de años en torno a dónde las flores se iban creciendo, iban enfrentando en el toro, exactamente, y se iban dando cuenta qué es lo que tenían que enfrentar las flores en el entorno. Hay flores que crecen, hay una flor que es que crece en un pantano y, por ejemplo, esa es del grupo de la soledad. Entonces, nosotros tenemos 38 flores. Y justo eso, como comentaba, hay diferentes tipos de flores y dependiendo de eso puede servir para hacer este tipo de afecciones. Yo me acuerdo que mi mamá tenía uno que era para el estrés, que me daba siempre que tenía un examen, y yo, mamá, tengo un examen mañana en la universidad y me daba las flores como para que me relaje e inclusive para las operaciones o ciertas cosas que me generan. Yo a la semana ya me había acabado las flores porque vivía estresado, pero cuéntanos un poquito, son 38, ¿qué nomás podemos dejar? A ver, tenemos nosotros 38 flores, 36 que son de flor, la 37 que viene a ser del agua de manantial, y la 38 que es la mezcla en la que nosotros tenemos, es esta mezcla de aquí, que es el Rescue Remedy, aquí nosotros tenemos una combinación de cinco flores que son las que están ahí, que es las que te van a ayudar precisamente para en un accidente, tú tienes un accidente y entras en pánico, ¿sí? Entras en pánico, te aborda el miedo y no sabes qué hacer, entonces las flores que están en esta combinación específicamente te van a ayudar a entrar en calma, a comenzar a ver mejor el entorno en el que estás, no estoy herido, puedo levantarme, puedo hacer alguna cosa que voy a salir de este trauma. Estoy viendo que acá es para la impaciencia, ¿no es cierto? Impaciencia, no lo entiendo en inglés, Sherry Bloom, no sé qué será, pero es para qué nomás, para la soledad, impaciencia, ¿para qué nomás puede servirnos? Tenemos 38 flores y están divididas en siete grupos emocionales, tenemos para el miedo, la soledad, la influencia del medio, ¿sí? cuando estamos con desesperación, estamos con ese desaliento, ¿ya? Cuando estamos muy preocupados por el bienestar de los demás, ¿ya? Y cuando nos invade la duda. La duda. La duda. En estos siete grupos, como te digo, así y de acuerdo a como tú sientas del miedo, puedes decirte algo. Hay una persona que tiene miedo al perro, ¿sí? Y otra persona también. La una, ¿qué va a pasar? Le ve al perro y se paraliza. Ahí utilizamos un rock rocks porque necesita salir adelante. Hay el otro que le da miedo pero coge un palo y sigue. Se coge un palo y yo sigo. Entonces, a pesar de que es miedo, estamos tratando de diferente manera esa emoción. ¿Ya? ¿Cómo es el método para utilizarlo? A ver, porque yo me siento impaciente hoy día. Me siento impaciente. ¿Qué podrías hacer conmigo? Ya, si tu emoción de este momento es la impaciencia, te preparamos del frasco que es un gotelito. ¿Podemos hacerlo? Sí. Enseñanos, por favor, ¿cómo sería? ¿Podemos hacerle? Siga, por favor. Si es que es lo que en este momento tú quieres superar la parte de la impaciencia, ok. Normalmente, los frascos. Normalmente, utilizamos un frasco, un gotelito que te mandamos para 21 días de toma. Perfecto. ¿Sí? Yo me cruzo nomás con... A ver, me voy a poner para acá. Son 21 días de toma. A ver, aquí lo tenemos. Ya. Este. No, ese es. Ese no. Este es un frasco. ¿Sí? Aquí nosotros le cargamos para 21 días de toma. ¿Sí? Es agua pura de manantial, de lo que... El más que tengamos, el más puro... Bueno, aquí no puedo dar marcas. No hay marcas, pero aquí en Ecuador tenemos la ventaja de tener agua muy pura, muy pura, para que usted diga la que usted quiera. Elegimos la que queremos y colocamos, en este caso, tú me habías pedido impaciencia. Ajá, soy impaciente. Quiero todo para allá. Si tú quieres todo para allá, te voy a preparar este frasco para hoy día. A ver. Este vasito. A ver, este vasito. Y lo que hacemos es coger la esencia floral. ¿Por qué son 21 días? Esa es la investigación que realizó el doctor Bach y en ese tiempo fue cuando dio resultado el cambio de las emociones. Porque normalmente son 21 días de esta menos que necesitamos para cambiar un hábito. Porque también nosotros trabajamos mucho con el tema del 777. Ajá, miren. Y el doctor Bach precisamente hizo la investigación y en 21 días él comenzó a tener resultados cuando iba implementando y aplicando el... ¿Cuántas gotitas de hecho? Dos. Dos. Dos gotitas. Esta es para una... A ver. Una acción rápida, emergente de este momento. La jefa me dice, mándate dos, me dice. No, jefa, no soy tan impaciente. Ya, pero si nosotros vamos a hacer ya la terapia de 21 días... ¿Y no podemos usarla como lingual también o siempre que se llama? Esa es. Cuando yo voy a utilizar ya la terapia de 21 días, te preparo un frasco para la impaciencia, presta un frasco. Ve, al Jorcito hay que darle una poma para la impaciencia. Ay, entonces... No tiene una poma. Una poma hay que darle ahí, ajá, tanqueada y todo. Pero... Y lo más importante de esta terapia de las flores de Bach es que uno... uno... esté predispuesto, ¿no es cierto?, a que funcione también esto. O sea, como que esta es una medicina que podría ser como homeopática también. Sí, 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 sí. Bueno, mira, nosotros, yo me formé en el centro de Bach de Inglaterra y allá nos decían hasta para el incrédulo tenemos flor. Hasta para el que no cree. Sí, para el que no cree. Entonces, es una maravilla. Las flores de Bach lo que sí nosotros tenemos una terapia muy noble que tú no puedes tomarte todo el día, no hay contraindicación, no hay una sobredosis, no te va a pasar nada, al contrario, vas a sentir mucho alivio. La única contraindicación que de pronto nosotros la manejamos porque al ser una terapia alternativa vamos a tener personas opositoras es en el embarazo. Porque si es que en el embarazo la persona ya viene con un problema y se toma las flores de Bach y pasa algo, ¿a quién le van a echar la culpa? Claro. A las flores de Bach es más fácil vender. ¿Quién le buscamos culpables? Exacto. Entonces, hay que tener un manejo como muy responsable en ese sentido. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos saber un diagnóstico? Porque como decíamos, a veces no sabemos qué nos pasa. ¿Qué nos pasa? Y vamos ahí estresados y no sabemos cuál es la raíz de mi problema, cuál es la raíz de mi impaciencia, no sé si soy impaciente o lo mío es quizás la tristeza que me vuelva impaciente. ¿Cómo ocurrimos todo eso? ¿Cómo hacemos? Es una entrevista con el consultante, que así lo llamamos, de más o menos unos 40 minutos a una hora. Y comenzamos a conversar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que estás sintiendo en el día a día? Y en este momento, ¿cómo estás enfrentando tu vida? En función de lo que tú me vas respondiendo, vamos a ir resolviendo cuál es tu necesidad de las flores. Y además, es una flor, es una terapia que le devuelve la responsabilidad a la persona. porque normalmente cuando vamos al médico, ¿el médico qué es lo que te hace? Usted está, digamos, con dolor de cabeza. ¿Dolor para pasar a la cabeza y no sabemos cuál es la raíz? y se va. La responsabilidad, ¿quién la asumió? El médico, porque él te entregó, te hizo el diagnóstico y te entregó la medicina. Acá no, conversamos contigo, definimos cuál es la emoción que está ahí molesta o las emociones, que puedo combinar hasta cinco emociones en un frasco, no se recomienda más, pero, y luego tú, te voy explicando, esta flor de pronto es para esto, estás de acuerdo y nos ponemos de acuerdo entre los dos. Y buscamos ahí una solución, entre los dos, al final, que está enfermo, el que sabe, es uno, uno a la final, uno siempre sabe, pero no sabe qué va a empezar. Y el que te va pidiendo qué es lo que necesites. El cuerpo siempre sona. Luego, te preparamos el frasco y vas y te tomas tus 21 días las gotas. Puede ser 21 días que es la base, ¿sí? O sea, es como el límite que el doctor Bach comprobó que hubo un efecto positivo de las flores, ¿ya? Pero te puedes acabar la flor, el frasco, en un día. ¿En un día? En un día, como tú decías, de pronto estoy mañana, me tienen que operar o tengo que dar un examen y estoy muy impaciente, estoy muy angustiado. Eso decía, no hay problema de sobredosis en esto. No hay problema de sobredosis. Es algo natural, homoempático, pero bueno, así es en los estudios. Interesante, si usted está buscando pues alguna alternativa diferente, porque como estábamos hablando, el tema de la salud mental, del bienestar del ser humano, es lo más importante. Vinimos de esta vida para estar tranquilos, para estar felices y hay muchas cosas que nos pueden quitar ese centro de felicidad, de tranquilidad y las flores de Bach es una muy buena alternativa para que usted quite el estrés, el miedo, la angustia, la ansiedad, que hoy en día la ansiedad, el tema de la ansiedad creo que es de los males más grandes que tienen sobre todo las personas de la ciudad. Mira, la ansiedad y el miedo, o sea, cómo nos ha ganado el miedo por la inseguridad en la que vivimos, pero de todas maneras ¿qué nos toca? Nos tenemos que avanzar en la vida, no nos podemos paralizar, entonces las flores de Bach es una muy buena alternativa. ¿Cómo te encontramos rápidamente en redes sociales? Con Humanamente Vital, Humanamente Vital y los números de teléfono a los que nos pueden llamar. Ahí está, para que usted comience a seguirlo si le gustó esta terapia porque en este segmento que no sabía le traemos estas cosas curiosas y alternativas también pues para tener una mejor calidad de vida. Mi querido Amparito, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. La que ya está gotas de paciencia es mi jefa que me está diciendo ¡Manda corte! ¡Manda corte! Jefa, flores de Bach para ti. Pausa, le volvemos. ¡Manda corte! ¡Manda corte! ¡Manda corte! ¡Manda corte! ¡Manda corte! Vamos a preparar una deliciosa tonga aquí con nuestro chef estrella encargado entonces bueno básicamente los que no saben les invitamos a probar lo que es la deliciosa tonga en especial si es de gallina criolla ¡Claro! Ajá, pueden ver nosotros aquí trajimos una presita ya preparada porque el tiempo de cocción no nos permite hacerlo aquí porque la gallina es un poco más dura no es como el pollo entonces si tiene su ciencia su preparación unos 40 minutos aproximadamente. Ternura aquí está tu presa parreño ¡Usted mi rey! Perfecto ¿Cuáles son los ingredientes para esta tonga tan sabrosa? Los ingredientes que vamos a utilizar es maduritos vamos a utilizar la gallina como ya lo vimos vamos a hacer igual una pasta de maní una salsa de maní un refrito y todo lo vamos a juntar y eso va a ir en las hojas de plátano que observamos hoy ¡Una maravilla! Entonces ¡Qué delicia! Paso número uno ¡Adelante maestro! La cocina es saboreando es toda suya ¡Adelante maestro con confianza! Paso número uno entonces Vamos primero a dejar preparando el arrocito mientras se coce luego vamos a preparar el refrito ya entonces vamos a hacer el arroz le dejamos poniendo una agüita lindo arrocito con agüita y a prepararse un arroz sabroso un poquito de sal también le vamos a poner ¡Muy bien! Perfecto Paso uno entonces arroz con sal ¡Bien! ¡Listo! ¡Ay que vaya el arrocito! a la preparación de esta tradicional tonga como ustedes saben es una comida un plato una preparación muy famosa que se llevaban los vaqueros para el monte para que aguanten todo el día esas largas jornadas por lo tanto es contundente si es contundente la tonga más que nada porque es como trabajar en el campo ya como paso número dos vamos a proceder a hacer un refrito con cebolla pimiento ajo y con hierbita eso va a ir directamente al sartén perfecto vamos a hacerle un refrito ahí perfecto mientras va haciendo esta preparación ¿dónde puede uno ir a probar esta maravilla y qué nomás ofrecen? te cuento pueden visitarnos en nuestro local que está en el sector del calzado en el sector a media cuadra del rondel del calzado en la canelo y cardenal de la torre ¿qué ofrecemos en el menú? ofrecemos tonga tenemos con diferentes proteínas tenemos tonga de gallina la que estamos preparando tenemos tonga de chancho tenemos tonga de longaniza manaba nosotros hacemos la longaniza y también mixta de pescado camarón o sea no va simplemente a servirte la tonga que bueno es más conocida más tradicional no tenemos tigrillos tenemos bolones tenemos corviches es una variedad es como que nuestro mercado se enfoca en el tema de gastronomía manavita pero encerrada en el verde y en el maní maravilla ¿qué día uno puede ir? ¿en qué horarios puede ir a probar esta maravilla acá en el sur de Quito? todos los días desde las 8 de la mañana pueden hacer también delivery a través de las aplicaciones o también con delivery propio ¡qué bonito! oigan hay delivery propio a veces que algún día se caen con algo queridos compañeros de panel para la jefa jefa usted que es manaba con cédula que empieza con 1.7 no me dice nada dice la jefa suave no me dice ya me contó ya me contó el porqué no me venda no me venda dice no me venda no sé no sé dice no sé pero bueno jefa usted tiene que venir a dar el ok a estas maravillas entonces primer paso este refrito por favor con extra maní dice la jefa porque está porque está a punto de dar a luz y necesita ella preparar todo ese parto con una buena tonga manaba ahí está cebolla ajo pimiento a preparar este rico refrito en una sartén muy caliente y con extra maní como dice la jefa muy bien entonces paso número 1 este rico refrito buena salsazo veo que han traído también algunos de los productos artesanías también de maravilla también se pueden encontrar ahí algunas cosas de artesanía manaba si justamente como puedes observar aquí nosotros trajimos lo que es los productos que también tenemos porque salimos de ese esquema de solo ser un restaurante queremos llevarlo más allá entonces como lo hacemos te puede servir servirte una tonga servirte un tigrillo y por qué no llevarte una botella de rompope no llevarte un chocolate que es 63% cacao fino de aroma un café tueste medio arábigo o un sombrero de paja toquilla entonces también estamos abarcando lo que es el tema de la elaboración de productos porque queremos decir como que manaví está aquí presente y no solo en ecuador sino también en el mundo entero estos sombreros que ves aquí nosotros los exportamos a estados unidos y a españa tenemos distribuidores allá nosotros entonces es un sombrero hermoso puedes verlo puedes tocarlo y sigue nomás para que le veas la calidad de la paja toquilla pura calidad que me ponga dice la jefa a ver qué tal me queda tenemos en todas las tallas también elegancia para que veas toda la elegancia del mundo aquí con lo mejor de la artesanía manavita en redes sociales cómo están porque seguro la gente en este momento quiere empezar a buscar ver por dónde están ubicados qué nomás hay y de una vez ir reservando y haciendo pedidos cómo están en redes sociales en redes sociales nos pueden encontrar como arroba el viejo manava en tiktok instagram y en facebook también pueden entrar a nuestra página web www.elviejomanava.com donde van a encontrar blogs de interés blogs sobre gastronomía manavita y los productos que estamos sacando y dónde los estamos ofreciendo también bonito vea oiga jefa enterró la botella de quemado o no enterró la botella de quemado pero era de que avisa aquí enterrábamos en la oficina algo si no me pedía espacio en el patio de la casa enterrábamos la botella de quemado pues hermana yo hubiera estado listo para desenterrar pues Huanchaca nos va a dar jefa cuando nazca guagua ya perfecto eso me gusta entonces una vez que este refrito ya va tomando toda su intensidad su concentración que se debe hacer bueno después el siguiente paso que nosotros vamos a hacer es ir preparando lo que es la salsa o la pasta de maní porque ese es un complemento necesario en lo que es la preparación de la toma entonces en la licuadora vamos a poner el maní perfecto el maní lo vamos a colocar con agua y también le vamos a poner un poquito de de sal y también sal de ajo perfecto para que vaya tomando esa textura ese color maravilloso si le gusta un poquito más de agua o si le gusta un poquito espeso ya depende de como lo quieran nosotros nos gusta hacerle un poquito espeso porque se complementa bastante claro y absorbe el sabor en el arroz en la tonga se mezcla todos los sabores lindo miren nada más esta belleza eso ahora sí y un poquito de agua también le vamos a poner ahí belleza 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 todos los sabores del viejo manaba que nos acompaña hoy desde el calzado en el sur de Quito sí señor vamos a echar una última licuadita ay 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 por favor síganos en las redes del programa arroba tvc saboreando porque tendremos sorpresas como siempre y ahora y ahora que esto está listo se va a una sartén miren eso no ay y con esta imagen tan sensual tan sedosa tan preciosa escuche bien las redes de saboreando arroba tvc saboreando la de tiktok por favor pónganla en pantalla también arroba tvc saboreando the same por favor lo mismo para que se nos siga porque tenemos díganle usted dos botellas de rompope dos botellas de rompope cada botella cada botella tiene ocho grados de alcohol setecientos cincuenta mililitros no tiene conservantes ni preservantes lo elaboramos de manera natural como tiene que ser receta tradicional manaba pues todas las personas que sigan las redes sociales del programa y del viejo manaba les vamos a sortear lindo botellas de rompope esa es la manera entonces atentos muy atentos a todo esto nos quedamos con este aroma con el día que inventen la televisión con aroma y seremos muy felices totalmente felices al volver seguiremos en este proceso de esta tonga tan sensual con el estilo manavita marcamos una breve pausa la gallina está ready ay miren esos platanitos bien maduros no porque tienen que ir dentro de esa tonga deliciosa el arroz también en proceso 10 por 39 esto es saboreando la mañana para pasarla bien venimos familia 2.0 le damos la bienvenida a la psicóloga infantil Michelle Pérez porque vamos a hablar acerca de este debate que se está hablando mucho hoy en día se debe utilizar o se debe prohibir el uso de celulares a los jóvenes en las instituciones escolares en los colegios porque claro hoy en día el teléfono se ha vuelto una herramienta parte de una extensión de nuestro cuerpo pero los jóvenes realmente están utilizando esta herramienta adecuadamente en los colegios o debería prohibirse totalmente esa es la cuestión ¿qué opina usted al respecto? ¿sí o no? aquí no hay medias tintas o es negro o es blanco ¿qué opina mi querida Michelle? bienvenida hola muchas gracias por la invitación bueno definitivamente ningún niño ningún adolescente debería tener el uso de este dispositivo a plena voluntad de él ¿sí? desde que son pequeños es muy importante restringir el uso de pantallas porque es cuando el cerebro más se desarrolla y no permite que su cerebro se desarrolle bien ahora me van a decir y es que cuando son adolescentes necesitan comunicarse cuando son adolescentes empiezan a desarrollar su personalidad y no tienen el criterio formado para poder tener a su disposición un dispositivo electrónico cuando están en las instituciones educativas y me pasa esto mucho con mis pacientes adolescentes y estaba con mucho cariño si me están viendo los papitos pero lo tengo en la maleta pero lo tengo guardado solo lo saco en el recreo pero mi atención está ay que se cabe la hora para poder usar no voy a copiar le tomo una una foto ¿sí? y más allá de eso de que mi atención no está directamente a lo que me están enseñando en sí como materia está el uso de redes sociales ¿sí? está el uso de videojuegos o juegos en línea que ellos pueden acceder a contacto con otras personas y al no tener este criterio bien formado y al empezar a formar su personalidad querer pertenecer a grupos me dejo llevar para decir a dónde pertenezco y hacer cosas para poder pertenecer a estos grupos y ahí está ustedes bueno los adolescentes los niños están más centrados que nosotros en estos juegos que son Roblox Free Fire Call of Duty que tengo que hacer misiones que tengo que acabar espérate espérate ya acabo este nivel ya acabo este nivel y empieza a crear también una adicción en ellos y es interesante ver cómo el cerebro funciona igual que en los en los adultos porque los adultos también tenemos una tendencia estar en el teléfono o cuando un cerebro está predispuesto a una adicción a una sustancia el cerebro trabaja de la misma manera entonces un adolescente un niño no está en la capacidad de tener un dispositivo electrónico teléfono cualquier otro dispositivo a su libre disposición ahora que cuando son más grandes le puedo dejar que si yo como papá estoy chequeando en el colegio no va a suceder eso en el recreo no voy a estar como militar yo como profesor es imposible que eso suceda por más que me digan tenemos control parental instaurado en ellos ellos ya nos dieron tres vueltas ya saben qué hacer cómo instalar qué desinstalar no es una opción viable para ellos tener un dispositivo electrónico en celular en instituciones educativas tampoco lo recomiendo en casa ahora qué hacer como padres porque claro siempre por ejemplo mi hija a qué edad me vas a dar a qué edad me vas a dar el teléfono a qué edad a qué edad es aconsejable dar el teléfono a los chicos bueno dar un teléfono como yo les digo cuando son pequeños es aconsejable yo personalmente yo les digo menos de dos años es aconsejable que no tengan pantallas no solo teléfonos sino pantallas como les digo necesito que su cerebro empiece a desarrollarse es tal cual cuando me dicen un niño no habla porque no tiene la necesidad pero cuando hago me pasan entonces no tengo la necesidad entonces si yo tengo en el dispositivo luz sonido movimiento que es lo que necesito para que mi cerebro se vaya desarrollando y está todo en este aparatito no tengo la necesidad de que mi cerebro se vaya desarrollando del entorno entonces por eso es importante a los pequeñitos evitar las pantallas cuando son más grandes empiezan a tener problemas de conducta porque a nivel de su cerebro su lóbulo frontal no está desarrollado y les va a pasar o habrán visto cuando van caminando en un centro comercial están en la calle hay niños que hacen berrinche por el dispositivo electrónico papás y ella toma dame el celular o están incluso en llamadas y les quitan o son los mi número uno cuando ven memes para salirse de las llamadas no están jugando y se salen de las llamadas y es porque los niños empiezan a tener un problema conductual también ahora vamos con los adolescentes adolescentes redes sociales mucho peligro mucho peligro porque no tienen como les digo el criterio determinado cuando yo les aconsejo dar porque ya los papás me dicen pero es que tengo que comunicarme donde está ya empieza a salir yo aconsejo que les pueden dar un dispositivo electrónico con supervisión a partir de los 15 años pero con supervisión yo puedo ver tus redes sociales puedo ver con quien hablas puedo ver tu ubicación porque muchas veces no pero es mío es mi privacidad si pero ahí también es otro tema que tenemos que conversar acerca que es privacidad que es negociable y que no es negociable en un adolescente con los padres antes de eso negado negado creemos que es absolutamente claro y en honor al tiempo que usted haya tomado estos consejos de nuestro especialista de una forma muy clara y absolutamente responsable hoy en día lamentablemente se escucha historias tristes muy desgarradoras de niños que son de menores que son secuestrados engañados a través de juegos a través de falsas citaciones y muchísimo más siempre estar informados ante este tipo de situaciones y siempre de la mano también de todas las disposiciones que tomen las autoridades de los centros educativos agradecemos muchísimo la presencia de nuestra especialista aquí en familia 2.0 gracias por estar aquí no va a encontrar el nombre el checo está multado michelle michelle gracias gracias muy bien nuevamente creo que estuvo clarísimo cuidar la integridad de los chicos y sobre todo en este desarrollo que nos decía de su parte mental y cognitiva gracias por estar aquí nos vamos a una pausa comercial muchísimas gracias doctora ya regresamos con más de saboreando la mañana mire cómo se me da esa gallina mi guagua qué delicia mi querido gordito y ahora sí llegó el momento de emplatar armarlo lindo emplatar o mojar perfecto muy bien a ver adelante buena cantidad de besitos no nos enojamos mira eso eso va para el cumpleañero eso don padre carlitos eso es suyo con la fresa bien envuelto todo eso es suyo carlitos bien envuelto para ti carlitos eso suena raro o no todo eso es suyo carlitos todo eso es suyo ahora sí el maní uy lindo vea vea eso qué delicia por dios muchísimas gracias a nuestros televidentes por interactuar el día de hoy y la pregunta de el día solamente quería leer esta pregunta esta respuesta que dice hablen en realidad no hacer como que no les afecta nada bueno se refiere a mí dice Karina sé verdadera y que no te afecta nada hablen de verdad de las personas y no hacerse los buenitos diferencia es que uno quiere estar bien y tranquilo yo creo que la verdad es que uno tiene que aprender a tomar no es que nada a uno le afecta hay muchísimas cosas que te afectan muchísimas cosas pero tengo las herramientas aparte de tener las herramientas que es súper importante sí es como tú afrontas cada una de las situaciones yo tengo hijas tengo esposo tengo matrimonio trabajo a todos aquí pues nos afectan miles y miles de cosas pero es saber cómo reaccionas ante cualquiera de estas situaciones creo que eso sí es súper importante y también leo este mensaje para que no digan solo leen los mensajes positivos y buenos para ustedes no también leemos absolutamente todo lo que somos llenos de problemas deudas cucos lloramos idealizan de que la gente en la edición no tiene problemas de que todo es felicidad todo es tranquilo y no nada que ver pero tenemos las herramientas necesarias que queremos brindarle también usted que conozca cuáles son esas herramientas para que usted las ponga en práctica y una de esas herramientas de la felicidad también es comer una rica tonga comer delicioso tenemos más problemas que maletín de abogado yo creo que de verdad es como uno enfrenta cada una de las situaciones que se le presentan en la vida a todos nos llega absolutamente todo miren que maravilla cumpleañero donde se hemos encontrado rápidamente la tonga del viejo maná para el viejo perdón para el cumpleañero por favor nos pueden encontrar en el calzado en la cardenal de la torre canelo próximamente igual nos pueden encontrar en el sector de la 12 de octubre estamos aperturando un local allá y también en cuenca a partir de agosto del 2004 bien que belleza muy bien vamos por ti cuenca y les contamos también que nuestras redes sociales en instagram y en tiktok vamos a regalar este rompope un rompope para cada una de las redes tenemos un rompope este manavita para ustedes en las redes de saboreando la mañana ya saben arroba tvc saboreando empieza a seguirnos desde ya sabe que nosotros siempre le damos esos premios que son maravillosos muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros de este día gracias chicos que maravilla que felicia amamos la tonga sirve testito parreño nos despedimos venga mi viejito parreño esto es para ustedes chao no es el tacto venga mi hijo que pasa venga que salve que salve